Aquí está chicos, aquí se vienen los papitos Aquí se vienen los papitos Hola, muy buenas a todos chicos, chicas, que tal, como estáis, bienvenidos a un vídeo más al canal ¿Qué tal? Espero que estéis disfrutando del nuevo pase de batalla, yo me encuentro aquí en el modo salvar el mundo Y estoy a puntito de conseguir pavos para pillarme el pase de batalla chicos Bueno, estoy con la cuenta de un amigo que tiene esto de salvar el mundo Y hoy en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo conseguir pavos gratis en este modo Que es bastante sencillo y te dan un montón de pavos, ¿vale? Lo primero es el libro de colección, chavales Aquí chavales, en el libro de colección vamos a conseguir un montón de pavos Estoy a punto de conseguir 500 pavos en la recompensa que me dan en el nivel 91 Además están las misiones diarias y las misiones de los eventos Esto no sé por qué me ha salido ahora, la verdad A ver Y bueno, como te decía, me quedan pues 150 pavos para conseguir los pavos Y para conseguir los pavos que más les falta para el pase de batalla Y como veis aquí también en las misiones podemos conseguir más pavos Tenemos aquí un montón de pavos para conseguir Así que nada chicos, vamos a intentar conseguir los 500 pavos Que nos van a dar a alcanzar el nivel 91 Del libro de colección Y luego si tal, pues nos pillamos el pase de batalla Y lo vamos comentando un poquito, ¿vale? Bueno y si no sabéis cómo funciona el libro de colección Quedamos a ver el vídeo que os va a venir muy bien Además es muy sencillo, lo vais a ver que es muy sencillo Así que nada, vamos a comenzar el libro de colección A ver si me llegan los esquemas para llevar al nivel 91 Bueno, os explico, nos metemos en el libro de colección Aquí nos irán dando esquemas en este modo de salvar el mundo Cuando juguemos misiones, con las llamas y demás Y como veis aquí tenemos todas las secciones, ¿vale? Estas son todas las secciones Una vez que le pulsemos a una, pues se abrirá ¿Vale? Se abrirá y saldrán los esquemas que tenemos Ahí en una marca en amarillo En la sección de fusiles de asalto tenemos dos, ¿vale? Dos esquemas A medida que vamos poniendo esquemas Vamos subiendo del nivel Y si completamos una página de estas Pues nos dan puntos de experiencia adicionales y demás Eso sí, chicos, eso es importante Los esquemas que metamos aquí los perderemos, ¿vale? Luego no podremos crear el arma con este esquema ni nada A no ser que tengamos más de uno Como en el caso de este Aquí, que tenemos dos, ¿veis? Vale, un numerito ahí Os lo indico con una flecha Bueno, aquí también sale aquí a la derecha Así que nada, le damos a la X Y aquí como ven, nos avisa que este objeto se asignará permanentemente, ¿vale? O sea, que lo perderemos Si solo tenemos uno, nos quedaremos sin ese esquema Asignamos y como veis la barrita de arriba Ha subido la barra azul ¿Vale? Esta página Esta sección de la página ya tendremos completada Vamos a meter esta ahora Que sería la escala Y como veis ya nos está avisando La barrita verde Que nos vamos a subir de nivel, ¿vale? Vamos a subir de nivel con este esquema Porque es un esquema legendario Y nos da mucho nivel Y como veis hemos subido el nivel Nivel 89 Libro de colección Y en este caso nos dan Puntos Puntos de experiencia de héroes, ¿vale? Que se utiliza para subir el nivel de héroes De este modo Muy bueno Y como veis En el nivel 91 Nos van a dar 500 pavos Que No sé vosotros Pero para mí es una pasada, chicos Para mí es una pasada Y eso sin contar las misiones que tenemos ahí Que Que ahí son 50 pavos por misión Que oye Que no estás sufriendo Que estás jugando, ¿sabes? Lo que te quiero decir Bueno Vamos a seguir completando Que Yo creo que aquí Sí que me voy a llegar Estoy viendo muchos esquemas Como veis muchos numeritos por aquí Eso quiere decir que sí Que sí que me voy a llegar Así que En este vídeo, chicos Vamos a comentar un poquito Lo que viene siendo un pase de batalla A ver si me deja Meterme en guadañas Vamos a ver Guadaña épica La metemos Metemos Vale, ya estamos a medio camino Esta sección la cierro Para no liarme Y abro la de lanzas Como veis Ya nos está indicando Aquí tengo Una legendaria Que nos hará subir mucho de nivel Pam Lo veis La barra verde nos indica Que ya Mira, con este esquema Ya casi subimos Al nivel 90 Genial Aquí tenemos otra Tridente 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 Láser Bueno Os preguntaréis Si las misiones Son Son difíciles Si no habéis jugado A salvar el mundo Y tal Bueno pues he de decir Que son difíciles Estas misiones Estas misiones Son Son bastante difíciles Chicos No tengo que decir Si no Si jugáis con Con un grupo de amigos Tres amigos País coordinados Bien coordinados No va a ser tan difícil Pero ya os digo Que estas misiones Son largas Y Y son difíciles No es llegar Te metes Hacer lo que te dice ahí Y te sales de la misión Y te dan los pavos No, no, no Tienes que Hacer lo que te dice ahí Y completar la misión Para que cuente ¿Vale? Es una movida Es bastante difícil Chicos La verdad Pero bueno Ahí están los pavos Vamos a seguir Con nuestro libro De colección Que tenemos ahí 500 pavos muy jugosos A ver Estamos en la sección De guadañas ¿No? De lanzas Si, con el tridente Y como veis aquí En este tenemos Dos esquemas Así que no vamos a perder Este esquema Por ponerlo aquí En el libro este En el libro de cromos ¿No? Para mi esto es como Un libro de cromos De De la liga panini ¿No? Ya está Mira Ya hemos subido El nivel 90 Vale Ya solo nos queda Este nivel Para conseguir Los dichosos pavos Vamos a ver Aquí tenemos Espadas láser Esta sección De la página También la completamos Que bien Que bien Aquí ya van Costando los niveles Mira lo poco Que sube De nivel Y aparte Que es un esquema Común Vale Espero que me llegue Tío Espero que me llegue Y no me quede ahí A medio camino Almas explosivas Es raro No sube mucho A ver ¿Cuántos esquemas? Nos quedan 4, 5, 6 7 esquemas Espero que Hay alguno legendario Si hay aquí Uno legendario Bien Ahí En pistola Dragonas A ver Pistolas Bien Chicos Bien Chicos Bien Mirad todo lo que sube Mirad todo lo que sube Aunque pierdo este esquema Este esquema Quizás sea importante Eso lo sabrá mi amigo Que me ha dejado esta cuenta Porque yo la verdad chicos Que llevo poco tiempo En esto de De salvar el mundo Llevo unos cuantos días Jugando Vale Pues ya tenemos ahí Casi casi chicos A ver aquí En esta página Tenemos más Aquí tenemos una pistola Épica Que sube bastante también Estupendo Estupendo Aquí tenemos más Épicas Esta cual es Electropistola Vale Para dentro Y aquí Con esta ya Míralo Con esta subimos Y encima tenemos dos No perdemos el esquema Aquí está chicos Aquí se vienen Los pavitos Aquí se vienen Los pavitos La moneda preciada Que se usa Para comprar Artículos de la tienda Buah Ya ves 1300 pavos Bocato di cardenale Bueno Ya que estamos Vamos a completar Esto Que nos queda Mira que tenemos aquí Esta no la quería vender Esta me salió antes Y mira Mira que escopeta Mira que escopeta Tío Más guapa Esta la verdad Esta la verdad Me la voy a guardar Porque quiero probarla En el juego Esta escopeta Vale Esta sí Esta es épica Y feucha Y me pregunto Si esta escopeta Estas ramas Que hay por aquí Las meterán En un futuro En fortnite Que decir chicos Mira que armamento Mira que escopeta Escopeta Legendaria Asoladora Cobre A distancia Guau Mira mira Esta escopeta Ya tenemos Los pavetes Así que vámonos A Battle Royale Y nos vamos a pillar Este preciado Pase de batalla Chicos Bueno Y que os parece Que os parece El pase de batalla Este Quiero que Lo dejéis en los comentarios Yo Por lo Por lo poco Que he visto Me ha gustado Me ha gustado La verdad Que me ha gustado Pero Yo que sé Me esperaba más Me esperaba más Tenía Entendidos No sé qué Superhéroes Y tal Y me esperaba Me esperaba Unos aspectos Impresionantes Pero la verdad Que no Me impresionaron más Este pase anterior Tengo que decirlo Tengo que decirlo Este gesto Mola Ese gesto Mola Este aspecto Es que no sé Tío Parece de otro videojuego No sé Que opinión hay vosotros Chicos Ah y bueno Han metido esto nuevo Lo de los graffitis Que no sé Tiene buena pinta Ya lo iré moviendo Esta skin Que yo creo que es Una de las mejores Que han metido En este pase de batalla Líder de escuadrón Está guapísima Está muy guapa Vamos a ver Qué más tenemos Por aquí Oh yeah Ese es ideal Para bailarla en la disco La zona de discoteca Bueno y aquí tenemos El último Del pase de batalla Omega Pues sí Está Está guapo Bueno Ahora sí He visto todo el pase de batalla No lo hemos comentado muy a fondo Pero es que tampoco Me da mucha gana De comentarlo a fondo Porque ya os digo Que me esperaba mucho más Pero bueno Ahora sí Vamos a comprarlo Pase de batalla 950 pabitos Ta 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 Comprar Oh la la Pase de batalla Sube de nivel Bueno bueno Ya tenemos los grafitis Ya tenemos el aspecto Este que está bastante chulo La verdad Falcón bélico Ah y este también El carburo Este es como el de Este es como el último Igual ¿no? Exactamente igual Pero Con diferentes tonos De indumentaria Sus 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 ¿O qué quieres que te diga? Que me han puesto un aspecto Al principio Otro lado al principio Y el del final Más o menos Es que son iguales Es que son iguales Tío A uno se le ve la boca Y al otro no ¿no? Bueno No sé qué opináis vosotros chicos Dejádmelo en los comentarios Me ha enfraudado un poco Lo tengo que reconocer Me ha enfraudado Me esperaba bastante más Me esperaba bastante más Pero bueno No está mal ¿no? Que me metan cositas nuevas y tal Está muy bien Vamos a disfrutarlo Todos juntos chicos Y avisarnos a tope Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis que suba más Por ejemplo Jugando misiones de salvar el mundo Consiguiendo pavos allí Pues nada Dejadme en los comentarios Apoyar el vídeo Y Un saludo chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!